Estamos trabajando con todo lo que es el uso de extintores y evacuación. Se ha programado en distintas fechas y horarios y distintas áreas de la universidad, juntamente con la Secretaría de Trabajo, están los miembros de la misma, para hacer dicha capacitación y lo que es la parte práctica y teórica y evacuación ante algún posible siniestro. Cabe acotar que la capacidad ocupacional de la universidad viene creciendo todos los años. Se está trabajando desde esta Secretaría. Obviamente, como todos sabemos, hay unos problemas a nivel nacional, económicos, con los recursos que destinan a las universidades públicas, pero medianamente se están haciendo las tareas y la reestructuración de todas las medidas de incendio, evacuación y escape para la tranquilidad de la población universitaria. ¿Y esta articulación entre bomberos voluntarios y universidad es permanente con el desarrollo de distintas actividades? Es permanente con la Secretaría de Trabajo, que se encuentra a cargo del Ingeniero Martínez. Tenemos diálogos, recorremos partes de la universidad, no solamente la parte donde está la parte de edificios, sino también la parte donde están los campos experimentales y demás, para ir previniendo, más que todos los próximos días, que ya tenemos la temporada invernal y de vientos, donde se generan los incendios forestales y demás a esta altura del año.